En tabla en diálogo la Secretaría de Gobernación y alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Yo les agradezco que me estén escuchando y me pongo a las órdenes de lo que ustedes decidan para poderlo solucionar. Gustavo Madero pide licencia como presidente del PAN, buscará una diputación federal. Ahora buscaré seguir impulsando la agenda de libertad, igualdad y modernización de México desde el Congreso en la próxima legislatura. Localizan a 14 de los 57 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Confirman primer caso de ébola en Estados Unidos. Reconocen fallas en la seguridad de la Casa Blanca tras la invasión de un sujeto armado. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Bienvenidos al primer café, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Dónde empezar con tanta información que surgió el día de ayer? Así tenemos dónde empezar. Es un caso mexicano y ayer vimos historia en este país cuando esta manifestación de estudiantes del Politécnico, a la cual se sumaron otros contingentes estudiantiles muy bien controlados en términos de seguridad para que no hubiera infiltrados, la Secretaría de Seguridad Pública del Instituto Federal dijo que eran 60 mil personas. Resalto esto porque miles de ellos llegaron a la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Gobernación lo que sucedió, y es parte de lo que señalamos como historia, el Secretario de Gobernación salió en mangas de camisa, se subió al templete, un templete que está ahí, es el templete que normalmente utilizan los maestros, y desde el templete habló con los estudiantes. ¿Por qué digo que este es un hecho histórico? Porque nunca, nunca en la vida institucional de este país una manifestación de cualquier tipo había sido recibida de manera directa y se había establecido una negociación en tiempo real con el jefe de la política interna de este país. Lo que hizo Osorio Chong no tiene precedente, como Secretario de Gobernación tiene precedente de él como funcionario público, cuando él era Secretario de Gobierno en el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto en Hidalgo, hubo un proceso de linchamiento de policías en la normal de El Meje en Hidalgo, y él fue a dialogar directamente con los normalistas en El Meje a rescatar a los policías que estaban rociados de gasolina y les iban a prender fuego. Y ya como gobernador de Hidalgo volvió a El Meje a establecer un diálogo directo en otro conflicto que se daba para despresurizar. Pero nunca un Secretario de Gobernación había hecho lo que sucedió ayer. ¿Qué es lo que pasó? Se despresurizó, cuando menos en una primera instancia, este conflicto que ya había galvanizado otro tipo de situaciones, que por ejemplo tuvieron una expresión anoche mismo, cuando un grupo de personas le puso tres bombas Molotov, incendió tres automóviles, dos de ellos de seguridad, en los límites de la ciudad universitaria. La situación no está absolutamente nada tranquila en términos de agitación social y el Secretario de Gobernación entró directamente a la negociación con los estudiantes del Politécnico. No sé si dice que era la misma impresión, pero como que no supieron cómo reaccionar los estudiantes. Bueno, nadie se esperaba, nadie se esperaba, por supuesto menos los estudiantes. Lo que sucedió fue que en ese momento se dividieron sobre cómo proceder y al final decidieron que el viernes regresarían a la Secretaría de Gobernación porque el secretario Suero Chong les dijo que venga, que, a ver, nombren una comisión y en media hora nos permiten ir a trabajar y en media hora les tenemos una solución. Eso cambió por completo la ecuación. Pero el mundo estudiantes aplaudiéndole a un secretario de Gobernaciones es verdaderamente insólito. Y la primera frase fue contundente, lo reconocemos como un movimiento. Es un asunto de beligerancia que generó inmediatamente que los amigos y los enemigos de la directora del Politécnico circularan, que había renunciado. Varios medios de comunicación muy importantes en este país se fueron con esto por la sencilla razón de haber omitido una regla básica del periodismo. Checa la fuente. Checa la fuente. No checaron la fuente, se fueron con esto, lo cual generó una mayor distorsión. ¿Quiere decir que la directora del Politécnico de Gobernación no vaya a renunciar? No. ¿Quiere decir que ayer lo renunció? No, no renunció. ¿Cuál es el precedente? Que si esto que hizo el secretario de Gobernación va a estimular a otros grupos sociales a solo querer platicar con el secretario de Gobernación. Aquí es donde todavía falta para ver cómo se determina qué sí y qué no. Bueno, esto es para mí una de las grandes historias y será una de las grandes historias políticas del sexenio, por lo que significa en términos de precedente. Tenemos también un juez federal en Arkansas determinó que Walmart debe enfrentar las reclamaciones presentadas por los casos de corrupción y sobornos en México. Walmart, el controlador de Walmart, se encuentra en Arkansas. Precisamente, y un juez federal le da entrada a este tipo de reclamaciones. En Guerrero, pues se empiezan a aparecer los estudiantes que se decían desaparecidos. De la normal de Ayotzinapa, ya van 14 estudiantes que después de los sucesos del viernes pasado en Hidalgo, se regresaron por sus propios medios, es decir, no se regresaron en grupo, a sus casas. Las autoridades de Guerrero, después de estas denuncias de desaparición, pues lo que hizo fue, pues lo que habían hecho los medios ayer, ir directamente a la fuente, es decir, ir a sus casas y empezar a palomear quiénes estaban para descartar y quiénes no para seguir buscándolos. ¿Son muchos todavía los que...? No, son muchos, son muchos. Lo que digo es que de 57 hay 14 que ya apareció. Entonces, cuando no es 14, ya eliminemos los de ese número que no deja de ser alto y todavía se sigue procesando y se sigue investigando. Ahora, también ya se diagnosticó el primer paciente con ébola en Estados Unidos, en Dallas. Se encuentra en el hotel, en el hospital presbiteriano. El gobierno de Estados Unidos ya estableció los protocolos de aislamiento, mientras que la Secretaría de Salud en México está en total comunicación con las autoridades estadounidenses para darle seguimiento, vigilancia y en dado caso tomar las provisiones que considera. El PAE informativo de la agencia intélite, curiosamente, no refleja de la manera como creo que debería reflejar el hecho histórico del secretario de Gobernación y se trata como una nota normal. 37% de los impactos, que sigue siendo el primer tema en el PAE informativo de la agencia intélite, registra lo que sucedió ayer, que acabamos de mencionar. 37% de los impactos para un hecho histórico, ¿qué es lo que quiere decir? Que la prensa en la Ciudad de México no entendió lo que sucedió ayer en Bucareta. Algunas primeras planas, ¿no? No, primeras planas sí. El hecho en sí mismo es noticioso. El hecho de que solamente tenga 37%, cuando la práctica en el pasado, en situaciones así, era la represión, te dice que no entendieron absolutamente nada de lo que estuvieron viendo ante sus ojos. No registraron el hecho histórico y simplemente trataron el tema como si fuera una nota ordinaria y no es una nota ordinaria. 26% de los impactos, algo también extraordinario. La Procuraduría General de la República, en voz de su titular, Jesús Murillo Karam, informó ayer que se consignaron a tres militares por presunto homicidio. En el caso de Tlatlaya, esta matanza de 23 personas que sucedió el 30 de junio de este año, en el cual el propio General Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo, el Ejército está comprometido con la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos. Y lo que vimos ayer, que es también muy relevante, es que sí es cierto. El hecho y el dicho sí tienen una consecuencia... Oye, esas imágenes del Procurador, Procurador de la República... Con el Procurador Fiscal. Con el Procurador de la Militar. Del Militar, perdón. Es una imagen también histórica, Ramón. Muy importante. Y la velocidad con la que se procesó, ¿no? Esto no tiene precedentes. Fíjense nada más, porque de aquí voy a abricar rápidamente al quinto tema, que tiene 4% de los impactos, para dar este contexto. Acabo de decir Secretario de Gobernación, una jugada política importante. Acabo de decir el Procurador Murillo Karam y el Procurador Militar, y detrás del Procurador Militar, el Secretario de la Defensa, en otra jugada. Diciendo a nosotros, si hay abusos, aquí los castigamos, no es un asunto institucional. Y el Presidente de la República, y esto es porque tiene que ver con el quinto tema del país, de 4% de los impactos, dijo el Presidente de la República, el gobernador de Guerrero tiene que asumir sus responsabilidades en el caso de Iguala, lo que sucedió. El gobernador, Ángel Eladio Aguirre, dijo, declaró ayer en una conferencia de prensa, que sí hubo un abuso policial por parte de las autoridades en Iguala. El Presidente Municipal, José Luis Abarca Velásquez, pidió licencia, y hay una investigación de la Procurador General de la República sobre el alcalde, con licencia de Iguala. Aquí lo resalto porque son tres acciones, simultáneas prácticamente, en la cual se movió el gobierno federal... Y estatal. Para desactivar, para desactivar conflictos. Es muy interesante la manera como actuó ayer el gobierno federal. Regresamos al PAI informativo, con 3%, con 17% de los impactos. La solicitud de licencia de Gustavo Madero como Presidente del PAN, y la votación, por mayoría, de Ricardo Anaya como el nuevo dirigente nacional del partido. Gustavo Madero pide licencia porque va a hacer campaña, campaña electoral para las elecciones interiores del próximo año, y va a ser diputado plurinominal. Y acuérdense de nosotros, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. El siguiente tema, que son 12% de los impactos, la Secretaría de Hacienda le responde al gobernador del Banco de México, quien ayer habló de los riesgos de la volatilidad financiera, y dice, la Secretaría de Hacienda México está protegido contra estos fenómenos. Y finalmente, con 4% de los impactos, le señalábamos ya lo del presidente En Guerrero, y también lo que está ya haciendo la Secretaría de Salud en México para enfrentar al ébola, que lo acabamos de mencionar. Este es el PAI informativo de la agencia Intérite, un PAI lleno de información, lleno de muy mala jerarquización, que hay que leer precisamente para entender el contexto y la dimensión de lo que este PAI por primera vez nos está señalando de tantas cosas nuevas que no habíamos visto nosotros en este país. Sí, sorprende que solamente tenga 4% el tema de Iguala. Claro. Digo, no sé si lo ponemos en términos de jerarquización, si tiene que ver con que... Es que es un chifo, más... Pasaron tantas cosas. Por ejemplo, vámonos a las portadas. Lo que no refleja el PAI, y se está reflejando en la mayoría de las portadas internacionales, es lo que está sucediendo en Hong Kong, desde el New York Times, donde habla de Hong Kong, las protestas no tienen líder, pero son ordenados. Tienes el Washington Post. China está tomando una posición tipo Putin para el manejo de la democracia. Luego está la portada de South China Morning Post, en donde hablan de estos protestas de paraguas, enfrentan la tormenta. Entonces, es un tema internacional y es un tema que va a continuar. Pues no se ve cuál va a ser el desenlace en este momento. Hay que destacar del Washington Post y del New York Times que las dos editoriales están dedicadas al tema del servicio secreto. Un cuestionamiento muy serio, incluso de los opositores a Obama, de cómo un evento que podría ser, pues no tiene nada de trivial que se meta aquí en la Casa Blanca. De los opositores al servicio secreto, no tanto a Obama al servicio secreto. Así es, como una crítica institucional. La crítica es al servicio secreto, sí. Así es, pero exacto, los opositores a Obama incluso están preocupados por Obama, es lo que destaca el New York Times. Y sí, decíamos hace rato, Raimundo, a mí la verdad es que sí me... este estilo de reconocer que la investigación viene del Washington Post originalmente y que todos los medios la reconocen como tal, me parece estas cosas... El New York Times está citando al Washington Post. Al Washington Post, pero el USA Today, y así dicen, la investigación salió de ahí. Sí, no hay mezquindades, ¿verdad? No hay mezquindades, hay un reconocimiento, porque al final de cuentas están pensando en informar a su público. Así es. Y su público no necesariamente tiene que leer el Washington Post. Están diciendo, oigan, esto pasó, esto es importante, tomen la atención y nosotros les informamos. Es el servicio a sus audiencias. Así es. Oigan, vamos a un corte porque tenemos muchísimo, muchísimo más aquí en el primer café. No se vayan. Aunque no se pueden controlar los vientos, sí se pueden ajustar las velas. Con esta frase, Ricardo Benjamín Salinas Piego, presidente de Grupo Salinas, platicó con alumnos del ITAM sobre liderazgo. Explicó que un líder debe tener congruencia entre lo que piensa, dice y hace, y debe aprender a tomar decisiones que den resultados. Uno tiene que tomar decisiones cuando es líder y si uno titubea, pues para, ese ya es el beso de la muerte para el liderazgo. Porque la gente dice, no, pues este ya dudó. O sea, hay que tomar decisiones firmes. Lo cual no quiere decir que después no se ajusten, porque claro, uno toma decisiones en condiciones de incertidumbre, por definición. Si después llegan más datos, más información y cambian las cosas, pues hay que ajustar la decisión. No hay que tenerle miedo al ajuste. Ricardo Benjamín Salinas Piego dijo que ser decidido no significa ser inflexible. Explicó que lo peor de darse cuenta de tomar una decisión equivocada es persistir en el error. Además, el líder siempre debe estar en continuo aprendizaje. El líder debe escuchar antes de decidir. Y entre más se escucha opiniones, mejor. Entonces, en la parte de la escucha es democrático. Pero en la parte de la ejecución es autocrático. Se ejecuta y punto. Después de la decisión ya no hay espacio para desacuerdos. El presidente de Grupo Salinas habló sobre la falta de liderazgo en nuestro país. Hoy, como nunca, necesitamos formar mexicanos con alto nivel educativo, dispuestos a tomar riesgos, a trabajar independientemente y a innovar. Eso es, requerimos líderes que impulsen un cambio cultural, que arranque de nuestras cabezas estos conceptos que contaminan nuestras acciones y que explican la falta de dinamismo económico y social. Ricardo Benjamín Salinas Piego cerró con una reflexión para los jóvenes mexicanos. El liderazgo es como una moneda que de un lado dice poder y del otro lado dice responsabilidad. Entre más poder tengas, más responsabilidad tienes. Así es como yo lo veo. Y si ustedes quieren ser líderes, quieren tener poder, quieren dirigir, hay que asumir su responsabilidad. Hugo Baila, Proyecto 40. Cáncer infantil en México. Al año se detectan alrededor de 5.000 casos. Anualmente, al menos 2.000 niños mueren por esta enfermedad. El dato útil para comentar en El Café. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajará 5 kilos en un día. Usa estas zapatillas y de inmediato tendrás la figura que siempre has deseado. Que no te cuenten. Por eso, anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos para que recibas una publicidad en la que puedas confiar. Una publicidad de verdad. CONAR. Publicidad responsable. Mejor publicidad. Para salvar al planeta, es importante conocerlo. Fusión Salvaje. Lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. Estamos cansados de escuchar discursos. Ahora nos toca hablar a nosotros. Entra a nuestra página y únete a un partido que quiere ser la voz de los que no tenemos voz. El podio es tuyo. Encuentro social. Hagámoslo nosotros. Hola. No sé ustedes, pero yo odio que me pongan estos promos en la tele donde no te explican nada y los otros repiten una y otra vez como si eso hiciera que vieras el programa. Late Night Express con Félix de Valdivia. De lunes a viernes, 21 horas, Proyecto 40. Hola. No sé ustedes, pero yo odio que me pongan estos promos en la tele donde no te explican nada y los otros repiten una y otra vez como si eso hiciera que vieras el programa. Late Night Express con Félix de Valdivia. De lunes a viernes, 21 horas, Proyecto 40. El señor Robles quiere poner un negocio de comida y necesita un análisis de oportunidades, pero ¿qué pasaría si buscara esa información en cualquier parte? ¿En una ruleta de la fortuna? ¿O en una galleta de la suerte? Afortunadamente, el señor Robles buscó en el Inegi, donde todos podemos consultar la ubicación de las empresas y características del entorno, entre otros muchos datos. Información correcta en el lugar correcto. Inegi. Conociendo México. El culpable aún vive. Los Borgia. Tercera temporada. Estreno 2 de octubre, 22, 30 horas. Proyecto 40. Hay días en que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Jorge Fernández Méndez y Viviana del Sazo estarán de lunes a viernes a las 21.15 horas. Develando los entreterones del mundo de la política. Todo personal. Con pancartas y consignas, alrededor de 5.000 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional iniciaron la marcha contra las nuevas disposiciones del plan de estudios y el reglamento interno de esta institución. El contingente salió del casco de Santo Tomás. Avanzó por circuito interior hasta Río, Mississippi. Y el contingente nos pregunta ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y les contestamos. Y les contestamos. Estudiante, sí, señor. Estudiante, sí, señor. Con credenciales en mano, llegaron al ángel de la independencia. A una sola voz, exigieron la renuncia de la directora del IPN, Yolo Xochit Bustamante A la convocatoria se sumaron jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana De forma pacífica y ordenada, más de 25 mil estudiantes comenzaron su camino hacia Bucareli donde serían recibidos por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café Yo estaba en la diana cazadora cuando pasó la marcha En mi vida había visto una marcha tan coordinada, tan bien organizada La marcha de las credenciales la llamaron porque parte de la organización que realmente fue muy asombrosa es que todos los que marcharon tenían que llevar su identificación de estudiante Se sumaron otros contingentes y también tuvieron que presentar su identificación Vimos ligeramente cómo llevaban a coordonados Contuvieron perfectamente que no hubiera ningún infiltrado De estos que a veces se meten para generar conflicto con intereses que se desconocen Aquí cuidaron muy bien y tan cuidaron bien que el secretario de Gobernación salió Pienso yo, el secretario de Gobernación no pudo haber salido en frío Pudo haber tenido información sobre cómo estaba el ánimo de esa marcha Porque... y también sale primero el subsecretario Luis Miranda Que es el subsecretario del ramo, el subsecretario político Pienso... ¿Cómo se piensa políticamente? Perdón por la redundancia Sale, no hay chifidos, no hay agresiones Y sale entonces el secretario de Gobernación Hay algo distinto en esta... como lo está señalando en esta marcha Que hay que valorarlo Y para empezar, que es algo que se está perdiendo Yo creo, es el objetivo Es decir, hemos tenido marchas en temas educativos En contra de reformas Esta me da la impresión Y es... lo asocio más con un tema que siempre he valorado mucho de los chilenos Ellos salen a favor de la educación Esta marcha es una protesta de No me vas a quitar calidad educativa Eso hay que destacarlo Porque eso no lo habíamos tenido Y aquí... porque tenemos algunas imágenes de estos ocho momentos Pero vamos a meternos un momento a esta parte ¿Qué es lo que sucedió en el Politécnico? Hay una serie de nuevas acciones en el plan En el plan para la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Que es la escuela en su tipo más importante de América Latina O sea, no es menor lo que se dio en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Que es lo que detona sobre el nuevo plan de estudios El nuevo plan de estudios La parte central de la protesta es que Ya no vamos a ser ingenieros Ya no vamos a ser licenciados ¿Esto es real en el plan de estudios? No Al contrario El plan de estudios es de gran avanzada Porque el plan de estudios está diseñado sobre la base de experiencias Y dicen, bueno, hay algunos o muchos que dejan de estudiar A los dos años, a los tres años, no terminan Bueno, pues a todo aquel que cruce el umbral de los dos primeros años y se vaya Va a tener un título de técnico Si la persona sigue, va a ser ingeniero y va a ser licenciado Es decir, no perdían Al contrario, les iban a entregar un título Aunque sea técnico para aquellos que por cualquier razón No terminaron No terminaran y tuvieran dos años cumplidos ¿Qué es lo que sucedió? Que esto que les estoy platicando Nunca lo explicó la directora del Politécnico Nacional Que no solamente, que es gran parte del problema O creo que lo explicó tarde Nunca supo explicar Nunca supo explicar esto La otra es que procedió a hacer todo este tipo de cambios Primero en el plan de estudios Y luego en el reglamento interno Sin estar generando los consensos internos dentro de la institución Las instituciones de educación pública La institución superior pública son muy sensibles El antecedente inmediato es el rector de la UNAM Francisco Barnés En 1999 con la reforma al pase automático Que fue una reforma que él propuso en 1996 Y que cuando finalmente se aprueba Estalla una huelga de 368 días Porque no hizo el trabajo político interno La directora del Politécnico Yorosoche, el prestamante No hizo ese trabajo político Algunas de las sesiones donde se aprobaron Fueron cuando estaba el periodo vacacional Eso agrede por completo a la comunidad Agrede por completo a los estudiantes Empieza la protesta Y ella sale a declararle que son acarreados Bueno, si tú querías Meterle gasolina a la pradera seca Eso es lo que hizo la doctora Bustamante Porque entonces incendia Acusa a los estudiantes de ser acarreados Los estudiantes que legítimamente Estaban defendiendo su vida profesional Bueno, eso es importante la primera frase Que dice el secretario de Gobernación Reconocemos Es que es casi dijo Legitimamos sus demandas Todo este episodio De una muy mala De un muy mal manejo De la doctora Bustamante A nivel interno Tan malo como sucedió Con el doctor Barnés En la UNAM Pues en 1999 Genera que este Que un conflicto En una escuela Se vaya toda la comunidad politécnica 17 mil personas movilizadas 32 de las 40 escuelas tomadas Y que en los últimos días Se empezaran a sumar Otras universidades Y que se empezara a contaminar Lo que no quiere nadie Que suceda Que se contaminen La Universidad Nacional Autónoma de México Que ya se está contaminando Hoy amaneció Uno de los SCHs tomados Por los estudiantes No dejaron entrar Tenemos lo que sucedió anoche En los linderos De Ciudad Universitaria Tenemos la agitación En las universidades No únicamente Las que son autónomas El politécnico Ayer marcharon Marcharon Con los estudiantes Del politécnico Dos instituciones Directamente vinculadas A la SEP El colegio de bachilleros Y los CONALETS Por eso fue ¿Y qué día es mañana? Dos de octubre Dos de octubre Es que es interesante Porque yo creo que De momento Que el secretario de gobernación Les dice hoy Ellos dicen no Hay que resolverlo Hay que resolverlo No queremos ¿Por qué no vemos Al secretario de gobernación? Para poder platicar un poco Sobre lo que hizo ayer Sobre lo que sucedió Sobre las consecuencias Sobre lo interesante Que se da Este proceso De ayer en la tarde Tenemos varias imágenes Que nos preparó producción Veamos Mira nada más Miles, miles Al llegar a la secretaría De gobernación El contingente De estudiantes Entregó su pliego Petitorio Al titular De la dependencia Miguel Ángel Osorio Chong Quien se ofreció A entablar un diálogo Abierto Que lleve a resolver Las demandas De los inconformes No quieren Que este movimiento Se politice Y la mejor manera La mejor manera De evitarlo Es encontrarle solución Lo más pronto posible Así Así que Así que Yo les agradezco Que me estén escuchando Y me pongo A las órdenes De lo que ustedes decidan Para poderlo solucionar El contingente estudiantil Y Osorio Chong Acordaron reunirse El próximo viernes 3 de octubre A las 3 de la tarde Yo espero que nadie Haya escuchado Que les estoy imponiendo Al contrario Estamos abriendo todo Para la solución integral De este problema Y quiero ser Extremadamente puntual Y claro En el planteamiento Si ustedes Si ustedes deciden Dejarme el escrito Y venir el próximo viernes No hay problema Horas después De este encuentro Se dijo Que la directora Del Politécnico Nacional Yolozachitl Bustamante Presentó su renuncia Sin embargo Esto fue desmentido Por la Secretaría De Educación Pública En su cuenta De Twitter Regresamos con nuestros analistas A la mesa Insultos Que le tiraran proyectiles Que le tiraran una piedra Que lo agredieran Que hubiera presión Porque hay que decir Que los Quienes iban al frente De la marcha Lo que hicieron Fue establecer Una cadena de seguridad Para el secretario De gobernación Que no hubo necesidad Es decir No hubo presión De la gente Para llegar al templete No hubo ningún intento Por supuesto Hubo gritos En un momento determinado Que fueron acallados Pero como tú dices Puede haber sucedido Cualquier cosa Con ese tipo De multitudes Todos aquellos Que han estado En asambleas Saben perfectamente Lo volátil Que es una asamblea No por las mayorías Sino porque a veces Las minorías Generan Generan situaciones Absolutamente Inesperadas Y volátiles Y por el Anonimato Que te da Un evento De esta naturaleza No tienes responsabilidad Prácticamente De lo que digas De lo que impugnes De lo que señales Yo creo que en esto Hay que valorar también En este caso A los estudiantes Muy bien A mí me impresionó mucho La primera frase Que dice Quien tiene el micrófono Cuando sube El secretario de gobernación Dice Somos responsables De la seguridad Del secretario ¿Qué? Y eso es Yo creo que algo Que bueno Yo no recuerdo Haber visto Yo no recuerdo ¿Cuántos gobernadores En este país Se atreverían A hablar Ante estudiantes De una universidad Pública? Muy pocos Muy interesante A su izquierda Estaba El subsecretario Miranda Miranda Cuando sale El subsecretario Miranda de gobernación Trae saco Es muy interesante Porque el secretario Salió sin saco Y cuando suben Al templete Ya no trae saco Que eso También está En el manejo Un poco el manejo De Comunicación No verbal Aquí está El subsecretario Miranda Que le hubieran dicho Quitese usted Subsecretario El saco Porque eso conecta O sea Si está Esta fue Una asamblea Que es una reunión De trabajo Realmente Donde el secretario Al decirle Estas son las opciones Ustedes decidan Ahí hubo una división Porque hicieron En este momento Y otros dijeron No Vámonos Y regresamos El viernes Creo que Por parte de los estudiantes Es una medida Muy inteligente Porque Fue totalmente Un cambio En la ecuación En las de todos Los considerandos Para todo mundo Nadie nos imaginamos Bueno Ni siquiera Que el subsecretario Iba a salir Iba a salir O que pidiera media hora Bueno Y luego que saliera El secretario Que dijera Oiga Manden una comisión Nombre la comisión Y en media hora Necesitamos un resultado ¿Qué es lo que Está diciendo Cuando establece La media hora Y ya tienen la solución Y la solución Me parece Que pasa Por la salida De la directora De la política nacional Que aquí es donde Conectamos con Las veces de su renuncia Me parece Correcto Lo que hizo La secretaria de educación Pública Es decir No ha renunciado Visto ya Hacia adentro Y estamos hablando Únicamente de hipótesis Sobre la base De antecedentes No sobre lo que se dio O lo que está sucediendo Ayer O hoy Es que No puede La directora Politécnico Nacional Renunciar En este momento Ella tiene que Le tiene que cortar La cabeza Como resultado No puede Estudar A una negociación Con la cabeza Ahora Quiere destacar Una condición institucional Que no podría suceder Con los estudiantes De la Universidad Autónoma De México Este es el Politécnico Que depende Jerárquicamente Del gobierno federal Es decir Es algo Que es importante Señalar Por eso El secretario De gobernación Por diseño El gobierno federal Decidió Que este era un tema Político Y que entraba El secretario De gobernación Y eso es lo que hizo No sería Como tú dices Pero es un componente Que más Conocer Es fundamental Dentro de los precedentes ¿Por qué? ¿Por qué habló Con el politécnico? Porque sí depende De la secretaria De educación Depende del gobierno federal Sí hay vasos Comunicantes Institucionales Esto Esto hay que recordar O lo van a tener Que recordar Aquellas manifestaciones Que no dependen Del gobierno federal Que quieren otra vez Que salga El secretario De gobernación Exactamente No es un camino Tan sencillo Y sí hay aquí Y qué bueno Que tú lo subrayas Paco Sí hay una razón Vinculante Por la cual Sí estuvo el gobierno federal Pero eso es Para justificar Para justificar Para explicar Pero la realidad Es que Ante la organización Que tenían Estos muchachos Ante la realidad De que Si no salía El secretario De gobernación Ya en este momento Esto podría Encenderse El jueves Si es que Son 60 mil Muchachos Que salieron Y se organizaron En menos de cuatro días Yo creo que La decisión Del gobierno federal De sacar esto Del ámbito Del secretario De educación Emilio Treffet Que está desaparecido Tampoco lo hemos visto No es un asunto De diseño No es un asunto De omisión No es que es importante No es lo mismo Que estés ausente O que por decisión Del gobierno federal Dicen Esto No le entra El secretario De educación No le entra El secretario De tal Que le entre La secretaria Pero los precedentes Son lo mismo O sea Ya de una forma O otra Debilitas La capacidad Del secretario De educación Para tratar Muchos de estos De estos temas Ahora el destino De la marcha Lo define Porque si ellos Decían ir a Brasil En lugar de ir A Bucarín Con quien hablas Ahora El origen Tú lo señalas Como una confusión La consecuencia Que es a mí La verdad Lo que más me gusta En parte De este movimiento Es demanda Por mejor educación En abstracto Incluso por Aportar una mayor cantidad Del PIB Y esa marcha Fueron a lo que fueron Paco Sí Ellos decían Nosotros estamos aquí En defensa De la educación Y sí Pues que creen Que sí Que sí Oigan Vamos a otro tema Inicia la semana La transparencia 2014 Organizada Por el IFAI Donde expertos Senadores Miembros De la sociedad civil Analizan Y ejecutan Acciones En materia De transparencia Y protección De datos En la vieja Casona Xicotencatl Antigua sede Del Senado De la República Se llevó a cabo La semana nacional De transparencia 2014 Que comenzó El pasado lunes 29 de septiembre Al inaugurar Dicho evento La presidenta Del Instituto Federal De acceso a la información Y protección De datos personales Jimena Puente Entregó a la Cámara Alta Dos propuestas De leyes generales De acceso a la información Y de protección De datos personales Derivadas De la reforma Constitucional En materia Que se aprobó En febrero pasado Ambos planteamientos Recogen las iniciativas Presentadas Por diversos Organismos Por lo que el IFAI Estará atento Al proceso De conformación De las leyes Hasta su promulgación Durante la semana De la transparencia 2014 Que concluye El próximo 3 de octubre Expertos Servidores públicos Miembros de la sociedad Civil Y académicos Analizan Y discuten Ambas propuestas Entre los objetivos De este encuentro Están Debatir las facultades Y responsabilidades De los organismos De transparencia Del país Para garantizar De manera efectiva Los derechos Que se tutelan Discutir las medidas De apremio Infracciones Anticorrupción O algo más fácil De traducir Sería más sexy Todavía no Todavía no es una herramienta Que esté perfectamente Socializada Para su uso Los últimos datos Que no son nuevos Pero los últimos datos Que tengo Sobre quienes usaban Más el IFAI Pues casi El 96% 96% 9.6 De cada 10 personas Que usaban el IFAI Eran periodistas Pero en realidad Eso tiene sentido Bueno Tiene sentido En una parte Pero también te habla De que otros sectores De la sociedad No están utilizando La herramienta Como por ejemplo Lo que se hace En muchos otros países Que es lo que más Consultas tienen En los órganos De acceso A la información Por ejemplo Empresas Las empresas Recurran mucho A los órganos De acceso A la información Porque quieren ver Cómo se dieron Las licitaciones Por varias razones Una Porque siempre Existe la sospecha En todo el mundo De que no se las dieron A ellos Que eran los mejores Por alguna razón Oscura Entonces dicen A ver Cómo se dio el proceso Y en esa parte Ven La forma Cómo se dieron El proceso De estas licitaciones Y también aprenden Hay curvas de aprendizaje Porque entonces Empiezan a notar Cuáles pudieron Haber sido Sus omisiones Sus errores En los procesos Mira Los académicos No lo están usando Suficientemente También que me parece Por ejemplo Para muy buen Sería otro sector Que al cual recurrirías Y curiosamente Porque Nuestros historiadores Van al extranjero Y lo que hacen Es buscan archivos Y buscan Todos estos tipos De procedimientos Hay algunas Organizaciones civiles Que sí Utilizan Mucho La parte Del IFA Y la parte De la transparencia Ahora también En términos Periodísticos Habrá que valorar Que hoy Es periodismo De investigación Claro En el caso Del periodismo Pero por ejemplo Tú eres Un ciudadano Común y corriente Y quieres saber Si lo que tú Estás pagando De impuestos En cierto campo Se está aplicando Pues tú solicitas Esta Esta petición A transparencia El simple hecho De que Todo esto Es una recomendación Para todos Los que se van A lanzar A una campaña El año que entra Vayan pidiendo Información Del actuar De ciertos gobiernos O de ciertos gobernantes O sea El que tú saques Cómo Qué pasó Con el contrato O se gastó O se gastó El dinero Yo creo Que es fundamental Este no es un tema Que le interese Mucho A la gente Pero este es el tema Fundamental De rendición De cuentas De un gobierno Tú decías Muy bien Paco A lo mejor Que habría que cambiarle El nombre ¿Verdad? Instituto contra la corrupción Algo más transparente Algo más contundente Desnúdate Paco Desnúdate Nos vamos a un corte No se vaya Creo que sí Dejenme que Sí Paco Otorgan la medalla A Nahuac De turismo 2014 A don Edilberto Huesca Presidente Y director general De núcleo Radio Mil Comunicaciones Reconocer La trayectoria De señor Huesca Pero especialmente Su convencimiento De la actividad turística Don Edilberto Huesca Agradeció La distinción Y reiteró Su compromiso Para continuar Difundiendo Los valores De nuestro país El hecho De que hoy En esos 50 años Tenga yo Este privilegio De recibir Ese diploma Y esa medalla Se da Imbordable Para el resto De mi vida Cáncer infantil En México Tres de cada Cuatro niños Son diagnosticados Con cáncer En etapa avanzada Es la primera causa De muerte En menores De 4 a 14 años El dato útil Para comentar En el café Gracias a un gran esfuerzo Y trabajo cotidiano En la Ciudad de México Hemos logrado avances Significativos Para mejorar Nuestra calidad de vida Presentamos La política De recuperación Del salario mínimo Una propuesta Para lograr Un aumento justo Y que nos permita A todos estar mejor Seguimos trabajando Por nuestra querida Ciudad de México La capital De todos los mexicanos Descubre junto a Darío Celis Cómo los números Influyen en tu vida De cifras Miércoles 22 45 horas Proyecto 40 La vida de cine Presenta El menú de la casa No soy buena En la cocina Pero hago bien En el amor Detente Te juro Que te disparo Tres Y diez Acompáñale Con un componente Muy especial ¿Cómo se llama esta cosa? Wasabi Toma Prueba un poco Viernes 22 30 horas Proyecto 40 El gobierno de la república Le cumple a los mexiquenses A mí me cumplieron Hoy Gracias al trabajo Del gobierno de la república Junto con el gobierno Del estado Más de medio millón De jefas de familia Ya cuentan con un seguro De vida 542 mil adultos mayores Cuentan con una pensión Alimenticia Y estamos instalando Más de 2 mil Comedores comunitarios Para atender a 300 mil mexiquenses En el estado de México Cumplimos Estamos moviendo a México En el estado de México Nos están cumpliendo Mover a México Gobierno de la república Una vez más México demostró Que ante la adversidad Nos unimos La familia azteca La familia azteca Hace una aportación De 2 millones De pesos Que es una tradición Y no podíamos fallar Muchas gracias a todo México Lo que hicimos el día de hoy Es apenas un granito de arena Para iniciar la reconstrucción De Baja California Sur Gracias de todo corazón Gracias por acompañarnos En este programa especial Aún falta mucho por hacer Sí Es tiempo Ayuda Azteca y Grupo Salinas No hay nada Que no puedan transformar Los restauradores Viernes 22 horas Proyecto En la viña del señor Hay de Tocho Morocho Y esos cochinotes Que tiran la basura En la calle No pueden faltar En todas partes Pero miren Lo más que allá en Rusia Alguien dijo Ya estuvo suave Que agarra su moto Y no le cuento La de visitas Que lleva este video Nomás cheque El estilacho Porque algunos De plano Que ni se lo esperaban La ciudad más limpia No es la que se barre más Sino la que se ensucia Menos Y esto es Para que se acuerde de mí Ahora sí Qué sorpresita ¿Eh? ¿Cómo está Árbitro de fútbol Quien nada más No supo ni por dónde Y mucho menos Quien Ahora sí Que agárrenlo Pues La damita No más no apuntó No apuntó Ni las placas Bueno, bueno Y así Las cosas Hasta aquí Las quemadas del día Oigan con un día Tan cargado de información Se le agradece Tener las quemadas Hacía tiempo Que no se nos habíamos Que nos las habíamos comido Todos los días trabajan Y no saben La cantidad de tiempo Que le meten Nuestra producción Para estas notas Muchas gracias Si un día Un día Una jornada Muy presurizada Hay que despresurizarla Oye Pero ya Se acabó el descanso Vámonos con el pan Ricardo Anaya Se acabó el recreo Se acabó el recreo Back to business Ricardo Anaya Se convirtió En el presidente interino Del partido Acción Nacional Esto después De que Gustavo Madero Pidiera licencia Para competir Por una diputación federal Nueva dirigencia En el partido Acción Nacional Ayer Gustavo Madero Pidió licencia Al cargo Como líder nacional Del blanque azul Para buscar Una diputación federal Ahora Buscaré Seguir impulsando La agenda De libertad Igualdad Y modernización De México Desde el congreso En la próxima legislatura Esta determinación Fue avalada Por la comisión Permanente Del consejo nacional Del pan Quien avaló El nombramiento De Ricardo Anaya Como presidente Interino De acción nacional Si Protesto Los panistas Se pronunciaron A favor De la designación De Ricardo Anaya Tras reconocer Su trayectoria Apreciamos El gran esfuerzo Que va a hacer Ricardo Que no me queda Absolutamente Ninguna duda Que lo va a hacer Muy bien Como lo hizo En la cámara De diputados Cuando presidió Ese órgano Legislativo Tan importante Es un hombre Muy talentoso Tiene experiencia Ya fue dirigente En el ámbito local Conoce perfectamente Bien al partido Tiene toda la confianza Y el apoyo De la comisión Permanente Esta no es la primera vez Que Gustavo Madero Solicita licencia Como presidente del pan En marzo pasado Dejó temporalmente La dirigencia del partido Para poder reelegirse Fue electo Como líder panista El pasado 18 de mayo Después de obtener El 57.14% De los votos Frente al 42.86% De su contrincante Ernesto Cordero Asumió la dirigencia Junto con su compañero De fórmula Ricardo Anaya Quien fue nombrado Secretario general Del pan ¿Quién es Ricardo Anaya? Ricardo Anaya Es diputado federal Con licencia Fue presidente De la cámara De diputados Durante el segundo año De la actual legislatura Y hasta marzo de 2014 En el año 2009 Se desempeñó Como diputado local En Querétaro Donde fungió Como coordinador De su grupo parlamentario Fue secretario particular Del gobernador Del estado de Querétaro De 2003 a 2009 Y coordinador De desarrollo humano De esta misma entidad De 2008 a 2009 Regresamos con nuestros analistas A la mesa de El primer café Sin duda Esta es una Nota de orden nacional Porque estaría dando Lugar a un cambio De liderazgo En acción nacional Que hoy por hoy Representa En presidencia La segunda fuerza electoral Pero diré En las tendencias Que es la En las últimas elecciones Fue la tercera fuerza electoral Pero a nivel Preferencia electoral Para 2015 Podría ser la segunda fuerza electoral Pero si lo llevamos A lo local Esto define Para efectos prácticos La candidatura Al gobierno de Querétaro Que yo creo que elimina En automático Es interesante Lo que dices Define ya La candidatura De la ciudad de Querétaro Que seguramente va a recaer En el senador Francisco Domínguez que es del equipo político adversario, cercano a Ernesto Cordero. Ahora, parecía natural que fuera Ricardo Anaya el sucesor de Gustavo Madero, lo que no parecía del todo natural era que saliera, que pidiera licencia de Gustavo Madero. Siempre dijo que él, como son los tiempos de los políticos, no me voy a ir, me eligen por un periodo. Y normalmente tienen la tentación, cuando están en esos cargos, de ir en paralelo, de ser líderes del partido y tener un puesto de elección popular. Creo, no sé, porque estamos hablando realmente sin haber platicado con ellos, y aún hablando con ellos tampoco te van a decir correctamente, que debe haber evaluado cuál sería el costo político interno de haber seguido como presidente del PAN, y haber ido a la campaña. Y lanzar su candidatura. O sea, quizás... Yo sí creo que hay una pregunta fundamental, debería de haberse lanzado una reelección, y seguramente la gente de Cordero y todos estos van a usar este momento para decir, a ver, esto ya no es serio. O sea, te estás lanzando, te reeliges para que estés como presidente, ¿qué fueron cuatro meses? ¿Y te lanzas tú a tu... O sea, para ya lanzarte a una candidatura... Si lo ves en términos personales, si lo ves en términos de grupo, no necesariamente. Pues sí. Porque finalmente le estás dejando al secretario en lugar de... Ah, no, sí, claro. Pero en términos personales, él se lanza porque se interpreta que representa sus intereses personales. Obviamente él va a decir, es para este movimiento, este grupo que representa estos políticos panistas. Pues sí, pero la gente de Cordero, el senador Cordero y su grupo, creo que tienen mucha razón de cuestionar a Madero sobre esto. Regreso a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya sorprendió de una manera muy grata a todos cuando fue presidente de la Cámara de Diputados en esta legislatura. Pues realmente no lo conocían. Lo ven y parece niño. O sea, es súper tragaños. Y como que no le tenían mucho respeto de entrada y rápidamente se ganó un enorme respeto por lo que decían sus propios adversarios en la Cámara. Es muy dedicado. Es muy institucional. Muy... aprende rápido y es muy talentoso. Tanto que hubo un encuentro en el cual participaron el presidente del Senado, en ese entonces, Raúl Cervantes y Ricardo Anaya. Y Ricardo Anaya improvisó su discurso. Y fue sorprendente la manera como él lo planteó. Muy bien, muy bien articulado. Muy malo en Querétaro. Perdió en la contienda interna, perdió. Perdió Gustavo Madero, con quien él estaba, y ganó precisamente Ernesto Cordero. Entonces creo que esa es una de las decisiones donde dijeron, para Querétaro todavía estás muy inmaduro. Y es muy interesante porque entramos en esta lógica de lo local contra lo nacional. Mucha gente lo veía como candidato a Querétaro por pensar que lo nacional es muy conocido, tiene mucha reputación. Pero eso no necesariamente tiene una representación en lo local. Este era un buen ejemplo de ello. Esta sorpresa que dio en lo nacional no necesariamente se registró en Querétaro. Y eso limitaba su candidatura probablemente. Oye, ahora, ¿es el presidente del PAN que necesita el PAN en una contienda electoral? ¿Qué tipo de presidente se requiere en una contienda electoral? Es menos beligerante que Gustavo Madero. Es muy institucional, es muy serio, es muy profesional, es muy confiable su palabra, que son grandes atributos en la política. Pero me pregunto si en una contienda electoral una prudencia como la que tiene Ricardo Anaya será lo mejor para un partido. Te diría que algo de lo más costoso probablemente para el PAN en tiempos recientes es esa beligerencia, porque no es nada más hacia afuera. Es la beligerencia interna. Pues hacia adentro. Y de hecho, si lo ves así, yo creo que Anaya representa una posición de más consenso y más centro. Si recuerda, durante la campaña fue el menos radical. O sea, su posición fue siempre... El menos incendiario. Así es. Su posición siempre fue mucho más conciliadora, fue mucho más de tender la mano. Fue el que nunca estuvo de acuerdo con los discursos o con los ataques más frontales. Me parece que por ahí también hay un mensaje que puede ser hasta de unidad. No deja de ser del grupo de Madero, pero jamás llegó. No quemó los puentes. No quemó puentes. Y nunca llegó a ese nivel de beligerancia. Entonces, al interior del PAN yo creo que incluso lo puede unificar un poco. Y hacia afuera yo no estoy bien seguro que el perfil del PAN sea el de un partido beligerante. Es decir, probablemente regresa al perfil que el ciudadano clase media, que es el elector común del PAN, quiere. Es interesante lo que dices. Si para lo que viene hacia 2015 representa un PAN electoralmente competitivo. A lo mejor lo que requiere, y retomo varias de las cosas que estás diciendo, es un PAN que se atempera internamente para que puedan tener la cohesión y que puedan salir a competir contra el PRI. En este momento donde el PAN está teniendo problemas y tienen esta gran oportunidad, como tú decías, de otra manera en un principio, para convertirse en la segunda fuerza electoral. Oigan, regresemos a notas internacionales, cosas que están sucediendo en este momento. Las manifestaciones continúan en Hong Kong. Miles de personas mantienen los bloqueos en las principales calles de la ciudad. En el distrito financiero algunas escuelas y oficinas han cerrado. Los inconformes, los que están protestando, rechazan la reforma electoral aprobada por el parlamento chino en agosto pasado. Hace unos momentos el periódico Wall Street Journal publicó que el gobierno de Hong Kong está dispuesto a reunirse con los manifestantes. El jefe ejecutivo, Leung Chun Jin, implementará una nueva estrategia para resolver de forma pacífica estas manifestaciones. Y esto urge para China, ya está empezando a impactar los mercados en este momento. Lo que está sucediendo en este momento, interesante que ha sido Wall Street Journal, que lo publicara por el impacto que tiene en los mercados. Sí, la preocupación que hay. Ahora, vemos la fuerza de la movilización política ordenada. Sí, claro. O sea, cómo la manifestación en Hong Kong, que nunca se esbordó, que impidió también que la policía, que aquí decían, es que los chinos, para los chinos aquí no, aquí van y no pudieron. O sea, la presión internacional, la tensión era tan grande, que no pudo la policía china reprimir, como normalmente lo hace. Estamos viendo que dijeron, ya que Osorio Chong lo hizo en el Politécnico, pues ¿por qué no nosotros también en Hong Kong? Es que también pensar que Hong Kong es China, hay que tomarse otra distancia. Lo hemos venido señalando, es muy diferente. Oye, ya nos vamos, pero los dejamos con imágenes que ocurren en el mundo, los hechos peculiares, curiosos, lo que usted no se puede perder. Ya nos vamos, gracias, nos vemos mañana de nuevo aquí en El Primer Café. Ya nos vamos, pero esto no se lo puede perder. Esculturas que cambian de forma como si se tratara de un acordeón. Aunque parecen ser hechas de porcelana o mármol, estas obras se conforman por bloques de 500 hojas de papel. El artista chino, Li Hongbo, logró plasmar su sello particular en cada una de ellas. Pega cuadro a cuadro de papel hasta alcanzar la altura deseada. Después, da forma a sus obras, como si fuera un bloque de piedra. Estas imágenes son la prueba de que la creatividad nos puede llevar a realizar nuevas formas de arte. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco o divertido, seguro es algo que no se puede perder.